El lanzamiento oficial de nuestro disco Vamos a hacer un concierto para el cual nos hemos preparado bastante tiempo Hemos estado ensayando mucho y vamos a ofrecer un espectáculo fenomenal La banda se fundó en el 2003, inicialmente, y yo me incorporé a la banda hace tres años cuando empezó el proyecto de Cinco Toc Bueno, creo que ahora sí ya hemos comenzado a ver frutos Esperamos ya comenzar a aportar también igual al rock nacional con material de calidad y material inédito que pronto puede internacionalizarse ese es el objetivo también de la banda He venido trabajando bastante por esto Esperamos que la gente reciba ese rock, esa música de nosotros Esperamos que les agrade el concierto En verdad ha sido fantástico El cielo es el límite ¡Es infinito! Este es el lanzamiento oficial del disco Sin Retorno Vamos a tocar el disco de principio a fin Tenemos algunos invitados Washa de Mad Brain El maestro Tadashi Maeda Tatiana Gorriti Es un show bastante especial que no se va a volver a repetir Medido de la universidad de este mundo Enrique de celos y aspiraciones Sin saber cual es mi sentido Necesito hallar otro motivo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Donde quiero llegar no es una bruta paz y en la fin de la paz Caminaré siempre solo, sigue dentro de palabras frías Como sabemos lo especial de todo el disco es la historia que se va relatando Los tres temas que destacan del disco son Sin Retorno Que es el inicio de la historia de como este ser mítico abandona su divinidad Luego viene Ángel Sin Alas que sería otro tema bastante importante Donde relata como este mismo ser místico enfrenta su travesía a través del mundo Y bueno el último nos regreso al Edén Que es digamos ya la búsqueda de este ser mítico por regresar a su hogar Pues al asomado hogar que él por propia voluntad decidió dejarlo Evidentemente cada uno tiene una fuerza y son jóvenes bastante serios en la música Eso a mí me agrada bastante Y ojalá que podamos hacer más colaboración en el futuro Es espectacular En verdad para mí Soder son como hermanos Son unos amigos a los que quiero y respeto muchísimo Y bueno pues encantada de estar acá Les agradezco por haberme tomado en cuenta para estar en este día tan importante con Soder Y sí, ansiosa, bastante contenta porque al parecer tenemos casa llena Y ya no me asfixiarán Mi frente no se ocultará Mis brazos no se cruzarán Mi voz ya no se ahogará Mis sueños no te buscarán Tu esencia no me quemará El cruel perfume de tus huellas Hoy se borra con mi caminar El tiempo se las llevará